María Cristina Olmedo de Nizia es licenciada en terapia ocupacional con más de 10 años de experiencia que a lo largo de su trayectoria se ha destacado por estar en capacitación constante con el único objetivo de mejorar la calidad de vida de sus pacientes que van desde recién nacidos hasta pacientes geriátricos sin duda Olmedo de Nizia ha consagrado su trabajo a sus pacientes el amor por su trabajo hoy la convierte en una merecida galardonada con el premio humanista del siglo 21 de Incria C